Vamos a comenzar con Yasmín. Yasmín nos va a presentar un poco de la experiencia que ha tenido ella y nos va a hacer énfasis en alguna parte muy importante del proceso. Vamos a tener cuatro énfasis. Yasmín, me gustaría dejar de compartir la pantalla para que tú puedas compartir tu pantalla. Bien, voy a dejar de compartir. Listo. Listo, Yasmín, adelante. Pues, Flor, no sé si me presentas. Sí, claro que sí. Bien, Yasmín es de la Facultad de Química. ¿Te podría hacer un poquito más grande tu ponencia, Yasmín, que no veo nada? Déjame ver. Ahí está. Aquí estamos. Listo. Mejor presenta tú. Perdón, Yasmín, no veo en mi computadora tan chiquito. Discúlpame, Yasmín. Bueno, este, buenas tardes a todos. Yo soy Yasmín Arellano, soy doctora en Ciencias Químicas por la Facultad. Pertenezco al Departamento de Química Orgánica como profesor de asignatura y al de Ecología y Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias. También he sido profesora en la Ibero y en la Amso Chimilco. Y básicamente imparto asignaturas de química orgánica en química y de química y química orgánica en ciencias. También me dedico a capacitar al personal administrativo de base de la UNAM y la UAM. Y actualmente curso el diplomado, un enfoque interdisciplinario para la enseñanza de las ciencias por parte de la DGAPA y la Facultad de Química. Ahora bien, déjenme ver, ¿qué siguen? Listo. Entonces, pues bueno, para empezar, pues muy buenas tardes otra vez. Gracias por acompañarnos. Gracias a la doctora por permitirme intervenir en este seminario. Y bueno, yo les voy a hablar acerca del acompañamiento, contención emocional y las emociones en los estudiantes universitarios. Sin más preámbulo, pues empiezo mi charla que se da precisamente en razón del cambio de escenario que hemos sufrido a raíz de esta pandemia. Recordemos ante todo que los procesos de enseñanza de aprendizaje son ejercicios de interacción social y de comunicación vigorosa. Y las TIC las usábamos como herramientas a nuestra labor docente, pero no como la herramienta principal de comunicación e interacción. Pero ¿qué pasa en estos momentos en donde se requiere un distanciamiento social y se ve interrumpida la manera en que interactuábamos y lograbamos conectar con nuestra audiencia, los estudiantes? ¿Cómo hacer esta nueva acción para lograr con ellos una motivación adecuada para el proceso enseñanza-aprendizaje? Y sobre todo considerando que el escenario está siendo afectado por esta situación crítica que vivimos, con momentos excepcionales de angustia, de incertidumbre, de estrés, de duelo, de frustración, y que muchas veces estos escenarios se pueden ver aún más complejos debido a violencia que pudiera estar sufriendo nuestros estudiantes dentro de este queda de casa y que puede ser no tan seguro como quisiéramos. De ahí la importancia de la empatía y de reconocer nuestra condición humana. No podemos, no es factible disociar nuestras emociones de nuestras actividades como docentes y que están en estos momentos a flor de piel también en nuestros estudiantes. Para ello justamente es que ellos requieren un acompañamiento, la presencia, no sentirse solos. ¿Esto a través de qué? Pues la sugerencia es darnos por lo menos cinco minutos antes de comenzar nuestra clase a distancia en el formato en el que la hayamos preparado para preguntarles cómo están, cómo se sienten, les preocupa algo, también porque no un toque de humor. ¿Para qué? Para tratar de liberar este estrés que se ha generado y con ello fortalecer la relación y vínculo con los estudiantes, su interés por aprender, brindarles orientación para la gestión del tiempo, para el desarrollo de sus actividades académicas, darles certidumbre acerca de la evaluación y la dinámica del curso para que con ellos podamos precisamente darles cierta seguridad dentro de la incertidumbre que estamos viviendo y a la que están sometidos. Y sobre todo, reconocer que la educación emocional y la cohesión social no pueden estar fuera del currículum. Y de ahí la importancia de estas emociones electrónicas, de alguna manera, tratar de humanizar a la red, convertirla en un espacio relajado. Con emociones como la M de paciencia con las tecnologías, sabemos que la paciencia es esencial. La M de riesgo, de probar, de atreverse a entrar y salir ante nuevas posibilidades de la red que pueden complicarse mucho para los que no somos nativos digitales. La M de solidaridad, de compartir, de dar y de recibir, de crear y de recrear, de retroalimentarnos. La M de tolerancia, ante otras maneras de hacer, de comunicarse, de atender, de responder. La M de ingenio, de creatividad, de curiosidad para seguir aprendiendo. La M de disidencia para tomar nuestro propio camino de acuerdo a las experiencias que vayamos teniendo. La M de equidad y calidad, ya que no puede bajar la calidad de nuestras clases, aún con el cambio de formato. Y la M para escucharnos, para ser más humanos. Esto nos permitirá, de alguna manera, identificar señales de alerta en nuestros estudiantes para poder darle contención emocional si nos es factible, si nos consideramos aptos. Y en caso de ser necesario, canalizarlos de la manera más adecuada si no logramos saber cómo apoyarlos. Todo esto para que podamos contribuir a formar comunidades educativas más resilientes bajo estas circunstancias. Por mi parte, es todo. Agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, Yasmín. Les reitero a los que se acaban de integrar, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar trabajando en una modalidad de cuatro ponentes. La primera fue la doctora Yasmín. Vamos a trabajar con tres ponentes más, cada uno con cinco minutos. Y les pediría que vayan apuntando sus preguntas o que las vayan dejando en el chat, ya sea en el foro de Facebook o en el foro de Zoom, para que las podamos retomar al final. No es necesario escribirlas.